Más allá de los problemas de comercialización, sin lugar a dudas el trigo sigue siendo el cultivo invernal preferido por los productores, sobre todo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y es por eso que viajamos a Miramar para conocer bien de cerca los planes de investigación y desarrollo que lleva adelante la empresa Nidera en La Ballenera con líneas no solo francesas sino también nacionales, buscando como principal objetivo el máximo rendimiento y la estabilidad en proteínas. La visita a la planta de ballenera que Nidera tiene cerca de Miramar es un clásico para productores y asesores de la principal zona triguera de la Argentina, con el objetivo de conocer las últimas novedades en genética y manejo. Mariano Bernardo cuenta cómo la selección a partir de marcadores moleculares ha permitido una evolución acelerada en la obtención de mejores variedades de trigo. Hoy por hoy tenemos avanzado distintos materiales con distintos marcadores moleculares, más que nada asistiendo a lo que es resistencia a enfermedades en cuanto a roya, fusarium y marcadores de calidad y de dureza en cuanto a trigos duros y trigos blandos. Lo que se hace es generar diversidad con los cruzamientos y a medida que se avanzan esas generaciones, al momento de seleccionar, en vez de hacer una selección visual o selección por rinde, lo que se hace es tomar muestras de material vegetal y quedarnos con los materiales en el caso de las enfermedades con los que tienen los genes de resistencia y bueno en los casos de calidad con alguna calidad especial para algún mercado particular como el caso del soft o el duro para utilizar trigo pan para utilizar en esta zona. La verdad que nos está dando buenos resultados y es una herramienta muy útil porque nos permite disminuir la cantidad de material que vamos a evaluar teniendo la seguridad que tiene un comportamiento adecuado para el carácter que nosotros estamos buscando. ¿Y cuántas son las líneas que se investigan y seleccionan desde el laboratorio hasta que llegan al campo en un periodo de ocho años? Realmente son muchas a nivel de cruzamientos que es la primera etapa estamos llevando entre mil y mil cien cruzamientos por año a medida que se avanzan esas poblaciones hasta F3 que es el momento donde se hace la selección por marcadores y pasan a las nurseries. Actualmente en esta estación de ballenera tenemos 62 mil parcelas de nurseries que son muchas. Se va a hacer una evaluación visual de aspecto, más a la que ya se hizo previamente a marcadores. Se pesa, se hace un análisis de rendimiento y a partir de ahí pasamos a tener el primer estado de ensayo comparativo de rendimiento alrededor de 10 mil líneas sumando los dos programas la estación de venado tuerto y la de ballenera y bueno a partir de los sucesivos años que son más o menos cuatro más de ensayos estamos utilizando un porcentaje de selección de aproximadamente el 10 por ciento realmente son números muy grandes pero cuando uno quiere afianzar la línea en varios aspectos no sólo en rendimiento realmente hay que tener una inversión muy grande porque necesitas tener variabilidad, testearla y realmente encontrar materiales equilibrados te lo permite tener ese gran número de parcelas donde uno pueda seleccionar. A partir de un programa de mejoramiento nacional se han desarrollado variedades de ciclos cortos con potencial de rinde adaptados a diferentes regiones trigueras del país. En grupos cortos la variedad es Baguette 501, es un ciclo corto muy bueno en cuanto a rendimiento, equilibrado en sanidad, superadora Baguette 9 en lo que es equilibrio, es muy estable, es recomendado para las siembras tardías de esta zona desde mediados de julio hasta agosto y realmente la característica que lo destaca es su alta tasa de llenado, eso te permite que a pesar de que no tener las mejores condiciones de llenado, al tener alta tasa es un trigo que no se te queda en rendimiento porque el poco periodo que tiene lo utiliza con esa alta tasa de llenado. El 601 es un ciclo intermedio que ha demostrado una gran plasticidad y adaptación a distintos ambientes, ahora cuáles son las características con las cuales ustedes lo lanzan al mercado. En intermedio 601 ya estuvo el año pasado en el mercado y el productor ya lo ha probado, realmente muy contento con este material porque el productor se ha dado cuenta que todas las características que nosotros le decíamos de plasticidad en fecha de siembra, de poder combinar algo que es muy difícil de lograr, las características que teníamos en tres materiales como era Baguette 11, Baguette 17 y Baguette 18, que cada uno tenía su característica, en el caso de 11 era un trigo de calidad que tenía una amplia adaptación, lo mismo de 17 y 18 que era un trigo más típico francés para explotar los potenciales de alto rendimiento. Logramos combinar todas esas características en 601 que es un trigo que además de su ventaja de rendimiento que es muy superior a la línea antecesora, tiene buen comportamiento a roya, es uno de los mejores de nuestra línea y del mercado en cuanto a Fusarium que es una enfermedad muy importante y sobre todo cuando vos buscás un trigo que tenga amplia adaptación porque tal vez en esta zona no sea la de más importancia pero a medida que uno se mueve hacia el norte es una enfermedad muy importante. Tiene un potencial de rinde muy bueno, copia muy bien el ambiente, cuando el año es muy bueno realmente logra tener esos picos de rendimiento que no se lograban con la línea anterior. Y ahora en los ciclos largos, tanto los franceses como los materiales nacionales, ¿cuáles son los que apuntan sobre todo a la calidad? En ciclos largos tenemos dos materiales, un típico francés que es una introducción, se llamaba G802, no tiene característica de calidad destacable, sí, un excelente potencial de rendimiento, es un material que se introdujo y se evaluó y su fuerte es el rendimiento, realmente funciona muy bien, es para sembrarlo en esta zona desde el principio de junio hasta el 15 de junio aproximadamente, con muy buena estabilidad de rinde y no tiene características destacadas de calidad. En el caso del AP salió el 801 Premium, que es un trigo que se pensó para las zonas más duras, el oeste de la provincia de Buenos Aires, Dorrego y más al oeste y el sur de la provincia de Santa Fe. De características agronómicas la importancia que tiene es su amplia cobertura en el inicio de la implantación del cultivo, que es algo que se buscaba en esas zonas, es muy bueno a frío en pasto y en cuanto al AP de Premium, es un trigo que tiene una calidad industrial destacable, realmente su punto fuerte es el W, cuando uno se mueve a zonas más duras, la calidad es un factor que empieza a tallar y es por eso que no lo dejamos de lado en el programa, sino que acotamos los trigos a la zona donde requieren esas características. El escenario futuro en investigación y desarrollo apunta a mantener los niveles de rendimiento que se lograron con la línea Baguette, pero con materiales más equilibrados en calidad. A pesar, como decía, del mercado de trigo, Nidere es una empresa que nunca paró el mejoramiento de trigo, inclusive te diría que en los últimos años hemos agrandado mucho el programa, no solo a nivel local, sino a nivel de otros países, desarrollamos germoplasma para Brasil y para otros lugares del mundo. En Brasil ya es un hecho concreto porque tenemos una estación de mejoramiento y nos está visitando el mejorador de Brasil. El futuro es tratar de toda la línea Baguette, que es germoplasma de alto rendimiento, pueda mejorar todas sus calidades incrementando el rinde, pero que sea una línea más equilibrada. Sobre todo, ya te digo, los tres más importantes hoy por hoy, sin lugar a duda, es el Fusarium. Es una enfermedad que el productor no la puede manejar, no tiene forma de manejarlo. La calidad siempre se la observó y se buscó tener materiales de calidad, pero es mucho más difícil porque a medida que uno quiere un potencial de rinde, se hace difícil, no es imposible, lo hemos logrado, en base a lo que te decía, tener un gran número de plot, pero sí estamos haciendo mucho hincapié en mejorar el peso hectolítrico, sobre todo de las líneas que van a ser premium por calidad industrial. No queremos tener por ahí un peso hectolítrico similar a la otra línea, queremos empezar a tener el peso hectolítrico destacado, que sabemos que al productor, cuando le hacen la liquidación, es un ítem muy importante. Seguimos desde Miramar, analizando la evolución genética del trigo y los resultados de la presente campaña en la zona norte triguera, donde los rindes serán mejores de los que se estimaban a mitad del ciclo. Había empezado con muy buenos rindes la cebada, que tanto como el trigo ahora pensamos que iba a ser menos, o sea, la expectativa, habíamos pasado un invierno seco, con un septiembre que vos veías que el trigo estaba quedado, no repuntaba, no venía el agua, heladas tardías y de repente empezó en octubre a empezar a llover y no solo eso, las lluvias que ayudaron por supuesto, sino que se mantuvo con temperaturas moderadas prácticamente hasta ahora fin de noviembre, cosa que el año pasado no fue así. Entonces habíamos salido con un buen barbecho. Vino la seca, después tuvimos esto que nos ayudó a la temperatura y bueno, hoy estamos cosechando materiales, en caso de 601, materiales que andan muy bien, que estamos entre los 4.000 a 8.000 kilos, o sea, hay todo un rango importante. Hay zonas un poco más sufridas hacia el oeste, donde la lluvia llegó más tarde, pero así todo, los rendimientos están en 4.000, 4.500, pero tenemos zonas como la zona de Pergamino, Pergamino, Roja, Chacabuco, todo lo que es más norte de Buenos Aires, con rindes de 7.000, 6.000, muchos lotes grandes de 6.000. En ese sentido, la cebada habían dado también con rindes que iban de 3.800 a 7.000 y pensamos que iba a ser superior al trigo y hoy la está igualando. Ni el productor esperaba eso, así que estamos muy contentos en toda la zona y como destacar, en lo que es ciclo se está destacando los intermedios, intermedios cortos, en el caso de la línea nuestra, el baguette 601, que es un material muy plástico, lo podemos estar sembrando del 1 de junio en la zona hasta prácticamente 5 de julio y mantiene bastante bien los rindes, siempre aconsejamos las fechas, por supuesto, más tempranas, pero esa plasticidad te da porque vos hoy comprás semillas en la zona y por ahí el clima viene muy seco, llueve tarde o al contrario, venís con sueldos de muy temprano, con buen barbecho y querés sembrar temprano, bueno, el 601 te permite manejarte durante más de un mes para la siembra. El referente de servicio técnico de Nidera en el sudeste, Javier Latorre, cuenta cómo en 2013-2014, clima y genética se combinaron para lograr producciones muy cerca del máximo potencial. En general, analizando los datos climáticos, en la subregión 4 Sur que estamos acá, Ballenera, se acercan bastante a lo que es el potencial de la zona, hablando de un modelo, digamos, ¿no? Si vos ves un modelo hecho por Intavalcarce, donde expresa lo mejor que sería para el trigo, no estamos en el top, pero estamos cerca. Estamos cerca del punto de vista del agua, la oferta que hubo, estamos cerca del punto de vista de la temperatura, o sea, las temperaturas de llenado hasta ahora, hoy es 13 de diciembre, hasta ahora fueron bastante benignas, estuvimos casi siempre debajo de los 21 grados, y lo que nos quedó un poco pendiente para llegar a ese potencial es, ¿te acuerdas lo que era el coeficiente Q? Donde medimos la radiación, algo gratis que todavía tenemos, y bueno, producto de esa agua que hemos tenido, hubo muchos días nublado para llegar a esa potencialidad, pero se contrapone un poco, porque si vos querés agua, tenés que tener nubes, algo que riegues, ¿viste? O sea que en cuanto a la potencialidad, estamos cerca. Y la genética, que también es importante, la va a acompañar. Y lo otro más importante que siempre digo es el manejo del productor, que es otra pata que a veces en las charlas nos olvidamos, pero el productor ha aportado mucho en cuanto a dedicación, manejo, estar encima, uso de insumos. Hoy la información corre y los productores están todos informados. Entonces, con ese combo que se armó, yo creo que vamos a estar en unos rindes, en cuanto a promedio zonal, cerca de los años récord. Por ahí no llegamos al récord, pero vamos a estar muy cerca. A través también de las distintas fechas de siembra y distintos ciclos, porque hoy acá vimos los fenológicos, estamos viendo muy bien el fenológico en primera fecha, de un ciclo intermedio largo hasta un fenológico de última fecha en un ciclo corto. O sea, todos los ciclos, te hablo de la subzona cuatro triguera. Si nos vamos, digamos, del ambiente de tres arroyos para el oeste, que empiece la subzona cinco, sería distinto.